...los abogados de la acusación, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y lo mismo ocurre con los ciberdetectives. Casos como el de Nanisex dejan al descubierto que detrás de muchos foros sociales y de mensajería de Internet se ocultan pederastas y extorsionadores. Pero la misma tecnología que les ampara se vuelve contra ellos. El gran desconocimiento en materia de seguridad en la red, unido a la pericia de algunos, han convertido a Internet en terreno abonado para estafadores, delincuentes y pedófilos. Así las cosas, cada vez más empresas y particulares recurren a ellos, a los ciberinvestigadores. Su más reciente éxito fue desenmascarar a este hombre, Ricardo Javier Mendoza, un peruano de 29 años que presuntamente extorsionaba a dos niñas españolas de 12 y 16 años. Contactaba con las menores a través de foros y mensajería. Día a día se ganaba su confianza. Después llegaba el trabajo sucio, la seducía y convencía para que se desnudaran delante de la cámara web. Cuando tenía el material pornográfico grabado, llegaba el chantaje. En este caso, él tenía las imágenes y lo que pedía a cambio era un dinero. Es la primera vez que se pide un dinero por no difundir esas imágenes en el entorno cercano de las víctimas, ya que tenía acceso a las carpetas de contactos de estas dos menores. La familia, que reside en un pequeño pueblo de Tarragona, accedió a pagar para evitar el escándalo. Los padres llegaron a pagar 4.700 euros para que esas imágenes no fueran difundidas. A pesar de ello, las imágenes seguían en poder de esta persona y seguía amenazándolas y chantajeándolas con difundir. Su abogado acudió a los ciberinvestigadores. Hacemos primero un análisis ponense del ordenador con el permiso de los padres para poder localizar todos los rastros de las comunicaciones que ya había existido con esta persona. Como, digamos, el caso sigue vivo porque sigue enviando mensajes y queriendo comunicarse con la niña, utilizamos también obtener nuevas direcciones. Es que ya teníamos una identificación bastante plena de la persona. Ricardo Mendoza era detenido en Perú por la Interpol hace semanas. Del material incautado se deducía que las niñas españolas no eran las únicas. Y ese era su trabajo. Es decir, ir al cibercafé todos los días en un lugar donde tenía toda esa impunidad de la distancia también. La barrera del idioma no existía. Y, bueno, utilizaba todo tipo de alcohol. Con el cual obtenía todo esto y después lo pongo a todos porque tengo todos sus messenger, pues me has de pagar. Casos como este son encargos cada vez más frecuentes para estos investigadores que han cambiado la lupa por el ratón del ordenador, pero que siguen cogiendo al mano. Abraham Pasamar, buenos días. Buenos días. A Abraham le hemos visto en el vídeo. Él es director e investigador de la agencia INCIDE. No todo es bueno lo que tiene Internet, pero tampoco la podemos demonizar, ¿no?, la red. Claro que no. Internet tiene muchas cosas positivas. De hecho, es una fuente de información increíble. Pero, evidentemente, como en todo, en los sistemas informáticos también la gente realiza o comete delitos como en el plano físico, como en el mundo real. ¿Localizar a este individuo no fue labor sencilla? No, no. No fue muy sencilla, pero, bueno, esto demuestra que se pueden hacer este tipo de investigaciones y conseguir logros como este. Y en colaboración también, como en este caso, con las fuerzas de seguridad del Estado que acabaron de rematar muy bien la jugada, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se rastra este punto de conexión? Bueno, no es fácil. Igual no quieres darnos muchos datos justamente para no facilitar el trabajo de estos personajes. Básicamente es una combinación de conocimientos técnicos avanzados. Nosotros hemos juntado ingenieros en el equipo con investigadores, por así decirlo, tradicionales. Y es una combinación de ambos mundos. Es una investigación en el plano de Internet, que lo mismo puede ser escribir unos e-mails o contactar en un foro, como analizar técnicamente todos los rastros que van dejando las comunicaciones. Y así se forma, pues, bueno, todo ese cúmulo de pruebas que se van encontrando, todo ese rastreo, y al final se consiguen identificaciones como, pues, por una dirección IP, por un correo electrónico, se le pregunta al proveedor de servicios quién abrió esa cuenta en Internet, etc. Y finalmente se acaba identificando a una persona. ¿Siempre queda un rastro en Internet? Siempre queda un rastro, si bien es cierto que, bueno, se pueden esconder o se pueden tratar de esconder. Hay casos en los que el delincuente no tiene unos conocimientos muy expertos, sino que simplemente se basa en que desde un cibercafé, desde una retina alámbrica o desde, no sé, con la distancia, como por ejemplo pasaba en este caso de Perú, ¿no? Pues uno se siente seguro y confiado de poder realizar ciertas acciones. Es que este individuo era un profesional de la extorsión, porque también estaba extorsionando a las niñas italianas, ¿no? Sí, yo diría que era un semiprofesional. Es decir, no pertenecía o no parece, ya veremoslo, porque ahora se tiene que investigar en Perú y luego se le tendrá que juzgar aquí también, en España. Lo que pasa es que en Internet, Abraham, miente todo el mundo. Miente el que se conecta, que dice tener una edad y un origen que nunca sabe si es verdad. Miente el que, con el que hablas, ¿eh? Mienten hasta los menores de edad, ¿eh? Que se meten ahí a chatear peligrosamente diciendo que tienen 20 años y tienen 16 o 14. Eso ocurre. Precisamente el no ver la imagen o de momento no tener la imagen tan integrada da lugar a ese tipo de mentiras. Pero es que en la vida real también miente todo el mundo. Es decir, nadie está diciendo siempre la verdad. Internet, yo lo que quiero decir es, por ejemplo, los delitos informáticos en la opinión no existen. Simplemente existen medios tecnológicos en los que se cometen más o menos el mismo tipo de delitos. Si bien es cierto que hay algunos supuestos que no estaban pensados, ¿no? Cuando se legisla. Pero adaptando eso, realmente los delitos son los mismos. Un menor de edad, chateando y con una webcam, peligro absoluto, ¿no? Bueno, depende del menor, depende de muchos factores. Yo lo que creo es que esas cosas se deben controlar. Igual que las empresas controlan las comunicaciones o pueden controlar, tienen cierto derecho al control de las comunicaciones de sus trabajadores, porque son su voz en la, digamos, hacia afuera, ¿no? Hacia sus clientes, pues ocurre lo mismo. Se puede controlar lo que los menores, lo que los niños puedan estar haciendo. ¿Tú crees que es bueno que, por ejemplo, un menor cuelgue la fotografía? Porque yo he visto en los chats, que tengo tres hijos y tal, y en los chats que hablan mis hijos y tal, veo las fotografías de ellos. ¿Tú crees que eso es bueno? Yo siempre tengo mis dudas.